El Coyote Cuando ha peleado con perros, él siempre les ha ganado, después se mete al mogote y allí no van a sacarlo. Aunque el Coyote está viejo, tiene el colmillo afilado. Cuando ha caído en la trampa, hoy poco ha estado encerrado, le sobra la inteligencia, siempre se les ha escapado. En el rancho, el nogalito, ahí tiene su varía. Un Coyote es muy difícil de agarrarlo en la mira, los perros ladran de lejos, por miedo no se le arrima. El Coyote es cantador, por gusto y naturaleza. Cuando anda con la manada, a él todos lo respetan, porque domina el señor, por todita la frontera. También le gusta cruzar el río Bravo Amado. No puede ver a los gringos, porque ya no han correteado, pero antes de que lo agarren, se brinca pa' este lado. En el rancho, el nogalito, ahí todos lo conocen. Tiene una pista y caballos que no cualquiera les gana, acuérdense del careto, que ahí salió de su cuadra.